Este mensaje, Inversiones, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 26 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenos días a todos. Muy contento de estar aquí. Yo soy un poco corto de estatura. Ustedes tienen que bajar esto un poquito. Esta es como una sorpresa para mí, estando aquí esta mañana, porque se suponía que yo iba a salir de la ciudad esta mañana a las seis para ir como a 150 millas al norte de aquí con algunos amigos. Y así que cuando ellos me dijeron que yo iba a estar aquí esta mañana para hablar en el desayuno, yo como que tuve que darme prisa y cambiar nuestro programa un poco, aunque siempre es un privilegio estar en donde el pueblo del Señor está. Donde estuviera el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Y estoy tan contento de estar aquí y de encontrarme con todos nuestros amigos otra vez, este fino compañerismo. Ustedes pueden imaginarse cómo me siento parado aquí con un hombre que ha estado predicando el Evangelio cuando yo era un pequeño muchacha. Y eso se remonta a mucho tiempo en el pasado. Y, pero, estoy tan agradecido de estar reunido aquí con el pueblo. Y ahora, esta noche, es otra gran noche. Estamos esperando que Dios haga grandes cosas. Y durante esta semana, yo he tenido el privilegio de ir de un lado al otro por el Valle Maricopa, aquí, hablando con la gente en sus iglesias. Y hemos tenido un gran tiempo. Tan agradecidos por el compañerismo y el Espíritu Santo entre su pueblo. Y estoy esperando con expectativa, también el domingo en la tarde, cuando yo, es mi privilegio de volver a hablar el domingo en la tarde, y luego el lunes en la noche, en el banquete. Miren, estoy confiando que todo lo que se está haciendo, o dicho, tendremos, tendremos un gran clímax el lunes en la noche. El hermano, Oral Roberts, ha sido escogido para hablar en esta reunión del banquete. Y nosotros estamos, nosotros queremos orar por él. Oren para que Dios le dé tal mensaje que enviará, enviará a Phoenix a sus rodillas temblando, ven, meciendo la mismísima presencia de Dios delante, delante de la gente. Y estamos esperando que eso suceda. Y desde el principio, todo lo que se ha hecho, confiamos que dejará tal impresión en Phoenix, que ellos nunca puedan ser los mismos. Y las personas que han estado aquí, y regresarán a sus propias ciudades, no regresarán de la manera que ellos vinieron. Que regresen, inspirados, y con más determinación, para hacer la obra del Señor, con una nueva visión de parte de Dios. Y si alguno de ustedes ha obtenido alguna vez una de las cintas, yo no soy un vendedor de cintas, por supuesto tenemos un negocio de cintas alrededor del mundo. Pero si ustedes alguna vez compran una cinta de mí, o no de mí, pero del Señor Maguire, él está aquí en alguna parte grabando las cintas esta mañana, me supongo. ¿Cuánto tiempo, consigan esa, Señor, qué hora es? Estoy parado en un lugar al grado que yo, yo no sé, el próximo paso. Yo he visto visiones desde que era un muchachito. La primera cosa que puedo recordar casi en la vida fue una visión. Y yo, ante personas de cualquier parte, yo le pregunto a cualquiera que me diga una ocasión que una de ellas haya fallado. No puede fallar, es Dios. Por lo tanto, esta me tiene en tal condición, al grado que yo, yo pienso acerca de ella y solo me hace pedazos. Y yo sé que algo va a acontecer. Y yo, yo tendría temor, exactamente como yo le estaba diciendo a alguien el otro día. Nos damos cuenta de que no queremos tomar a Dios y solo hacerlo un truco. Y no queremos tomar los dones de Dios y hacer trucos de ello. Cuando ustedes dicen que el Señor dijo algo, asegúrense que el Señor les dijo. Que no sea una impresión. ¿Ven? Hay demasiado de eso hoy. ¿Ven ustedes? Y la gente no sabe cómo tener confianza. Si Dios dice cualquier cosa, debe ser exactamente de esa manera, debe suceder de esa manera. Así es como nosotros podemos confiar en la Biblia. En el principio prometió un Mesías. Esos profetas hebreos hablaron de un Mesías, lo que él haría. Ese Mesías vino exactamente de la manera que fue hablado. La Biblia, por un lado, dice que sucederá en un cierto tiempo, sucede todo el tiempo. Miren, tenemos confianza que habrá un rapto. Jesús vendrá. Estamos aquí mismo porque nunca ha fallado en ninguna otra parte. Y no puede fallar ahora. Esa es nuestra confianza. Como cuando Jeremías, el Señor le había dicho que pusiera ese yugo sobre su cuello. No importaba qué profeta o quien más dijera eso. Cualquier cosa contraria a los 70 años allá en Babilonia, tendría que ser de esa manera. Aún así, Ananías se levantó un profeta y un hijo de un profeta. Y él quitó ese yugo del cuello de Jeremías y lo quebró y dijo, así dice el Señor. En dos años ellos regresarán. Dijo aún el profeta Jeremías, dijo, amén, Ananías. El Señor cumpla tus palabras, pero recordemos, ha habido profetas antes de nosotros. Y cuando el profeta solo es conocido cuando su profecía acontece. Yo creo que esa es una buena lección pentecostal. ¿Ven? Podemos estar impresionados, estar emocionados, y podemos tener el gozo y las bendiciones del Señor. Pero cuando hablamos en el nombre del Señor, y si lo que hablamos no está cercamente con esa palabra, apártense de eso. Pero a mí no me interesa cuán bien se mire, porque esta es la completa revelación de Jesucristo. Quédense con esa palabra. No la dejen por nada. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Si Ananías tan solo hubiera pensado esa revelación, y yo no creo que el hombre era un hipócrita, él estaba inspirado, pero no concordaba con la palabra. Tiene que ser la palabra. En una ocasión volvió a acontecer que cuando Josafat fue a visitar a Acab, y ellos tuvieron un concilio, y de subir a Ramón de Galahar. Y Josafat dijo, Bueno, por supuesto, mis carros son como los tuyos, mi pueblo como el tuyo. Él dijo, ¿Pero que no deberíamos consultar al Señor? Acab dijo, Ciertamente deberíamos haber hecho eso. Así que ellos tenían cuatrocientos profetas hebreos, no profetas de los baales, no paganos, sino profetas hebreos. Sedequía se acercó con dos cuernos grandes, y dijo, Así dice el Señor, por medio de esto, vas a acornear a Siria, hasta sacarlos del país. Fundamentalmente el estado correcto, pero hay más que va con ello aparte de eso. Ustedes pudieron estar siempre tan fundamentalmente correctos, sin embargo, las promesas de Dios se basan sobre una condición. Ellos estaban cumpliendo con sus sacrificios tan reverentemente como ellos podían, haciendo lo que el Señor les dijo, y aún así, sin esa sinceridad detrás de eso, las ofrendas llegaron a ser una tradición familiar. Ahí es a donde estamos llevando a Pentecostés, una tradición familiar. Tienen que llegar a ser más sinceros que eso. Ustedes esperan que Dios responda, con estas bendiciones y promesas, ustedes regresen a la sinceridad de esa palabra. Lo que la palabra dice, quédense con eso. Miren, este profeta, fundamentalmente estaba correcto, cuando Dios dividió la tierra que Josué le dio esa a Israel. Y aquí estaban los enemigos llenando sus barrigas con el trigo que era cultivado en Ramot, y fundamentalmente correctos. Pero ven ustedes, era bajo condiciones, y esos profetas o ministros profetizando estaban exactamente correctos. luego ellos dijeron, para este hombre de Dios, Josafat, parecía haber algo un poco contrario. Él dijo, ¿que no hay uno más? ¿Uno más? ¿Después de tener cuatrocientos? Pues parecía ridículo, pero aún así, ahí, muy profundo en el corazón de ese hombre, él sabía que había algo mal. Cualquier hombre de Dios, puede ver que hay algo mal. Nuestras bendiciones están bien, pero no están dando en el blanco. Así que él vio que había algo mal. Dijo, ¿que no hay uno más? Dijo, sí, hay uno más, Micaías, el hijo de Imla. Pero dijo, le aborrezco. Dijo, él constantemente nos está haciendo pedazos, y reprendiéndonos. Él dijo, no diga así el rey, pero escuchémoslo. Y así que ellos mandaron para que viniera. Y ellos dijeron, mira, tú has sido echado fuera de la asociación ya bastante tiempo, ahora tú puedes venir acá, y decir algo de la misma manera, que ellos dicen, y estará bien. Él dijo, vive Jehová Dios, yo solo diré lo que él ponga en mi corazón. Es lo que él les dijo, necesitamos a Imla otra vez. Necesitamos a Micaías, mejor dicho. Y luego esa noche, él pidió esperar en el Señor, y cuando él vio la visión del Señor, entonces verificó eso con la palabra. Y cuando él la verificó con la palabra, la palabra y la visión eran lo mismo. Luego, él se paró delante de ellos, y les dijo, ¿qué sucedería? Y por supuesto, ustedes saben que Sedequilla lo golpeó en la boca, y dijo, ¿por dónde la palabra? Se fue el Señor cuando se fue de mí. El Espíritu del Señor, cuando él se fue de mí, él dijo, tú verás. Acab dijo, echada a este en la cárcel interior, denle pan de angustia. Y dijo, luego cuando regrese, yo me encargaré de él. Él dijo, si llegas a volver, el Señor no me ha hablado. Ven ustedes, tiene que estar con la palabra. Y debemos recordar eso. A propósito, yo, yo no vine a decir eso. Oremos, inclinemos los rostros todos. Nuestro Padre Celestial, venimos esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Y aquí, tú me has dado esta mañana, Señor, este grupo fino de personas para que yo pueda hablarles unas pocas palabras a estos hombres de negocios de toda la nación. Señor, pido que tú concedas esta mañana que haya algo que se diga que no será solo alguien parado aquí para ocupar algo de tiempo o para divertir, pero para que la palabra del Señor pueda de alguna manera extraña aún para nosotros ser traída para que haga algo para ayudar a la gente en esta gran hora. Sano los enfermos a los afligidos. Dios, pedimos que tú conmuevas a los corazones de estos hombres de negocios. Bendice a los ministros, tus creyentes de todas las fases diferentes y secciones y dones y oficios en donde tú los has colocado. Y que nos vayamos esta mañana con la misma actitud y aquellos que venían de Maús diciendo que no ardíe a nuestros corazones dentro de nosotros, que el Espíritu Santo venga ahora y hable a nuestros corazones por los siguientes minutos por medio de la palabra. Concedelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, para ustedes que simplemente les gusta tomar unos apuntes, yo apunté aquí como para recordarme, yo estaba determinado a ir a alguna parte hoy, pero siempre es la palabra del Señor o las oportunidades para hablar por Él que son primero. No sabemos en qué tiempo partiremos de este mundo y queremos invertir cada pizca de tiempo del cual sepamos. Quiero leer esta mañana del Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, empezando con el versículo 16, solo para un pequeño texto, para sacar de aquí si el Espíritu Santo lo permite un contexto. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna o tener la vida eterna? Quiero detenerme solo un momento. ¿Qué bien pudiera ser para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y danlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Virándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. miren, yo quisiera sacar de esta cosita aquí un contexto si pudiera, si ustedes me permitieran solo por unos momentos. miren, podemos imaginarnos el evento diciendo que este es el desayuno de los hombres de negocios el sábado en la mañana es el desayuno regular, creo yo. Tuve el privilegio de hablar en la mañana del sábado pasado, lo cual yo aprecio esta invitación de estos finos hermanos que me permiten venir en mi analfabetismo y ante gente educada e inteligente y tratar de traer este mensaje que yo yo siento que nuestros corazones necesitan y yo yo aprecio eso cuando muchas puertas se están cerrando rápidamente así que yo estoy yo estoy agradecido con estos hombres y yo ciertamente pido que Dios los bendiga la mañana del sábado pasado yo traté de traer un mensaje que sería lo que yo pensaba que era necesario hablé acerca de Usías como fue él un gran hombre un ejemplo delante de Isaías pero cuando él se enalteció luego trató de tomar el lugar de un sacerdote un ministro y al hacer eso Dios lo hirió con lepra y fue una gran lección para Isaías el saber no confiar en lo que en alguna cosa sino en Dios luego él estaba en el templo y vio el lugar les pedí a mis hermanos no traten de tomar el lugar de nada excepto de un hombre de negocios a lo que sea que Dios los haya llamado a hacer no traten de ser predicadores ya que nosotros tenemos un tiempo bastante difícil para mantenerlo recto de todos modos y ustedes lo enredan así que solo permanezcamos en lo que Dios nos llamó a hacer y yo creo que para los laicos es una cosa buena para nosotros que tratemos de permanecer no traten de imitar a alguien más ve solo sean lo que ustedes son todos quisiéramos ser un Billy Graham un Oral Roberts todos quisiéramos ser eso pero recuerden en el reino de Dios y su gran economía si nosotros fuéramos la alfombrilla de la entrada si ese es nuestro lugar seremos tanto como lo son ellos ven pero ustedes deben mantener su posición en donde Dios los ha colocado me gustaría hablar ahora en esta mañana sobre inversiones miren casi todo buen hombre de negocios está interesado en algunas buenas inversiones escogí esto por ser hombres de negocios que estarían interesados en inversiones y a la mayoría de las personas les gusta eso inversiones y especialmente debería ser sobresaliente para un grupo de hombres de negocios y siempre estamos tratando de encontrar un lugar para hacer algunas pocas inversiones para ganar unos pocos dólares o y eso está bien no tengo nada que decir en contra de eso eso está perfectamente bien pero yo les hablo a ustedes de la mejor inversión que yo sé para hacer una inversión el mejor lugar mejor dicho para hacer una inversión un buen negocio o un buen hombre de negocios sabe mejor de no apostar no apuesten van a perder y ustedes no pueden ganar apostando ustedes son pobres una vez ricos la siguiente luego vuelven a ser pobres otra vez el apostar es una enfermedad simplemente es un espíritu malo y a veces se mete en la gente en una forma leve ustedes pueden apostar en la religión puede que no lo sepan pero ustedes pueden es como si una nación solo se detuviera para ver ustedes permítanle a un borracho salir aquí a la calle con su automóvil ese hombre debería recibir por lo menos 10 años en la cárcel ustedes permítanle a un hombre ir por la calle esta mañana con una pistola de su mano disparando por todas partes ellos le aplicarían todo el rigor de la ley a ese individuo lo enviarían a las celdas de más adentro y luego un borracho puede venir por la calle él absolutamente está en tanto peligro de matar a alguien como un hombre lo está con una pistola y a él se le da una multa de 5 dólares por eso o algo ven ven él él está es casi asesinato premeditado pero ven ustedes la nación no lo mira de esa manera y tampoco la gente a veces cuando están apostando tiene sus pequeñas formas leves de decir oh bueno yo soy tan bueno como el resto de ellos eso es una apuesta no hagan eso eso es un mal negocio cualquier buen hombre de negocios no debería tomar su dinero y apostar y y algunos los creyentes nunca deberían apostar oh bueno eso está bien yo me arriesgaré en eso no lo hagan hay un patrón establecido una cosa definitiva y no pertenece a algún cierto grupo de gente es la palabra de Dios no apuesten en eso miren no se arriesguen y otra cosa que me fijo entre la gente a veces especialmente un hombre se adueña de un poco de dinero y luego él tratará de invertirlo en algún tipo de cosa como de enriquecerse de la noche a la mañana en algún tipo de negocio no identificado ustedes perderán hasta la camisa que te ha impuesta y ustedes saben eso ven no intenten eso y un buen hombre de negocios que piensa sensatamente no hará eso es alguien que es inexperto en el trabajo el que se arriesgará así nunca da resultado oh cuántos casos he visto en mi tiempo en donde personas tenían sus ahorros de toda la vida y ellos sacan alguna pequeña inversión para enriquecerse de la noche a la mañana muy rápido y todo así y ellos lo consiguieron luego cuando menos lo piensan ellos se encuentran en bancarrota bancarrota en alguna parte intentando satisfacerse o de apaciguar sus pensamientos de lo que ellos han hecho y eso pudiera aplicarse también al mundo del cristianismo algo de enriquecerse de la noche a la mañana saludar de mano al predicador y poner su nombre en el libro y eso es todo nunca crean en tales cosas como esas no funcionan tiene que venir de una sola manera esto de enriquecerse de la noche a la mañana no un buen hombre de negocios no perdería el tiempo con eso si ustedes tienen alguna cualquier cosa en la cual ustedes quieran invertir consíganse algún negocio identificado algo que ha sido probado que que cumple que cumple su promesa eso da resultado y aquí está otra cosa no se queden con su dinero en su bolsillo ustedes nunca obtendrán nada alguien se lo robará a ustedes después de un tiempo si ven ustedes no quieren hacer eso Jesús enseñó la misma cosa cuando ustedes tienen un talento no no lo escondan tienen que hacer uso de él que se multiplique miren puede que yo les esté hablando a presbiterianos metodistas bautistas en estos desayunos y todos los demás ustedes nunca saben quién está sentado delante de ustedes así que recuerden si ustedes tienen algunas inversiones algo en lo cual invertir inviértanlo en algo que sea bueno algo que sea verdadero algo que ha sido probado que dará resultado alguna buena empresa identificada y confiable que se ha probado que ha dado resultado en el pasado que tenga reputación ustedes hombres saben eso aun si ustedes tienen que tomarlo más despacio avanzando sus sus dividendos son son más reducidos sin embargo yo preferiría saber que todo mi dinero con el que estaba ganando el 2% y recibirlo de seguro que está ganando el 50% y nunca recibirlo que prometía el 50% ven ustedes quieren ustedes quieren quedarse con la compañía o el negocio que tiene experiencia que tiene reputación algo que va a dar resultado y algo que esté bien miren este joven del cual estamos hablando este joven de negocios pues a él se le dio a él se le dio la oportunidad para hacer una inversión en uno de los más grandes negocios en el cual él podía invertir a él se le dio la oportunidad de seguir a Jesucristo y que cosa tan ridícula hizo él que cosa tan imprudente que este joven dándosele este tipo de oportunidad para invertir su su alma y su dinero y lo que sea que él tenía en el reino de Dios y él la rechazó rotundamente lo consideramos a él esta mañana como este joven hombre de negocios como un como un hombre de negocios muy insuficiente pero ustedes no pudieran haberle dicho eso a él Jesús no pudo decírselo más claro que eso la palabra de Dios cuando Jesús habla es es toda la verdad no tiene que ser explicada Dios solo habla la verdad y él no tiene que andar con rodeos como nosotros lo hacemos tratar de explicarlo eso eso es eso es todo él dijo sígueme eso es todo él no tenía que decirle por qué explicarle todo como yo lo hago y como otras personas lo hacen pero sus palabras son toda la verdad no tenemos que andar con rodeos con eso solo díganla él dijo sígueme y eso lo concluye él tuvo la invitación para hacer una inversión en Jesucristo y esa es la persona de la cual estoy hablando esta mañana la inversión que yo quiero que hagan si ustedes no la han hecho pero el joven rico el adolescente de su día probablemente había dado mucho dinero y lo cual eso está bien no hay nada en contra de eso y yo yo estaría agradecido por cualquier hombre o a cualquiera que se le haya dado ese privilegio pero cuando lo que yo tengo en contra del hombre es esto siendo un hombre de negocios y se fijaron que él preguntó por la vida eterna esa fue su proposición de negocio que bien haré ahora para tener la vida eterna y Jesús le dijo exactamente que hiciera pero él no estaba interesado debido a lo que él tenía que hacer para obtener la vida eterna y ahora nosotros miramos eso nosotros pueblo pentecostal y pensamos que ese hombre estaba fuera de sí al no hacer nada pero hagámoslo hagámoslo más personal por unos momentos ven había algo que iba junto con ello a él se le preguntó acerca de los mandamientos él dijo esto he hecho desde mi juventud probablemente fue criado en un en un buen hogar ortodoxo donde fueron criados para no robar o mentir o defraudar o cometer adulterio quizás el muchacho no era un defraudador el muchacho no era un mentiroso él haya sido criado por buenos padres alguien que le había enseñado que había un dios y que ese dios lo traería a juicio algún día y que tendría que dar cuenta por todo lo que él hizo y esa enseñanza de su de su padre quizás se había quedado con él y sabía que había un dios pero ahora llega el tiempo cuando él tiene que encontrarse personalmente con este dios él tiene que encontrarse con esta persona y a él se le preguntó que él preguntó que podía hacer él y para obtener esta vida eterna y Jesús le dijo que hiciera pero él no estaba interesado en ese tipo de inversión porque le quitaba las cosas que él tenía en tanta estima bueno ustedes dicen ese hombre tenía dinero y a él se le fue quitado porque el dinero mejor dicho Jesús se lo estaba quitando porque esas eran sus posesiones terrenales pero no solo se refiere del todo al dinero simplemente hay muchas más cosas a las cuales nos aferramos lo mismo que a un ídolo como ese joven se aferró a ese dinero la popularidad la diferencia denominacional las modas la codicia del mundo ídolos todo hay tantas cosas que los hombres hoy en día en vez de ser ricos se aferran a cosas los del dinero ellos ellos se aferran a diferentes cosas como esas tan fuerte como ese joven porque no están interesados en la inversión que Cristo les está ofreciendo puede que implique que Cristo los llame a salir del grupo en que ustedes están Cristo pudiera llamarlos a salir de la fiesta de baraja que ustedes tienen en su iglesia el juego de lotería la sociedad a la que ustedes pertenecen mientras se aferren a eso ustedes están cometiendo un error imprudente al igual que este joven rico cometió donde usted se está aferrando más a un tesoro que invertir en la jornada de su vida en Jesucristo miren esto puede que no tenga un fundamento de gritaría pero si tiene un fundamento evangélico de la palabra ven es la cosa que los muchachos se ríen y danzan y se regocijan y demás pero ustedes tienen que saber por qué están ustedes haciendo esto si no eso llega a ser idolatría para ustedes ven solo llega a ser un ídolo y si miramos y nos fijamos en las condiciones en las cuales estamos terminando entra tan astutamente es solo como un hombre un árbol estando en una carretera y una pequeña planta trepadora crece una planta trepadora silvestre y empieza a envolver al árbol el árbol quiere crecer recto pero esa planta trepadora finalmente se agarra de ese árbol de tal manera que es forzado a moverse a otra dirección así también nosotros nos metemos en ese tipo de lugares que permitimos que otras cosas se introduzcan y nos aparten de esa verdadera sinceridad en la palabra miren Israel fue muy sincero en lo que hizo al principio oh puedo imaginarme a un judío viniendo por la calle con su sacrificio nítido lo mejor que él tiene en el rebaño yendo allá al sacrificio pone su mano sobre el animal y se identifica con el animal al colocar su mano sobre este animal y luego la sangre es derramada y ese judío regresa a casa tan feliz a más no poder porque él sabía que le había llevado a cabo las órdenes de Jehová eso estuvo bien por mucho tiempo luego después de un tiempo esa misma cosa llegó a ser una tradición familiar allí estaba el mismo tipo de animal pero alguien quizás diría ustedes saben esta es la luna nueva quizás tal vez sí tengo que ofrecer un sacrificio cuando él procedió de la misma manera que el primer hombre pero él él no tenía esa sinceridad para ello y cuando lo hizo Jehová dijo la cosa ha llegado a ser una hediondez en mi nariz y él levantó a un gran hombre en la escena Isaías el profeta que clamó dijo tus sacrificios tus fiestas solemnes son una hediondez ante mi tengan cuidado pentecostés tus sacrificios y regocijo llegarán a ser una hediondez en la nariz de Jehová si no se entra con profunda sinceridad nosotros nosotros debemos venir muy sinceros no solo riéndonos y regocijándonos y reuniéndonos tenemos que venir profunda y sinceramente a la palabra de la promesa allí asirnos del altar quedarnos allí hasta que algo suceda hasta que muramos completamente hasta que estemos haciendo una inversión en el reino de Dios y Jesucristo entonces estamos en no importa cuan fundamentales nosotros podemos ser fundamentales aún así tenemos que venir bajo sinceridad miren este joven judío era tan sincero como podía hacerlo en lo que estaba haciendo pero cuando llegó el tiempo de cambiar su credo entonces es cuando llegó el problema me pregunto si el mismo Dios no es tan capaz hoy de levantarnos un Isaías de levantarnos a alguien que pueda decirnos que nuestras fiestas solemnes llegan a ser una hediondez nosotros deberíamos estar listos para rato en este tiempo de la edad miren en donde estamos hay algo que se necesita y eso es regresar a la palabra se nos prometió allá en Malaquías que seríamos regresados a la palabra la fe original y así que recordemos eso ahora pero el precio que a este joven se le pidió que pagara era demasiado grande él tenía que vender todas sus posesiones mundanas para tener esta vida eterna puede que no tengan 10 centavos pero aún así ustedes se aferran a cosas que es una posesión terrenal por ejemplo yo he estado regañando a nuestras mujeres tanto acerca de cortarse su cabello y usando vestidos provocativos y cosas como pueden ustedes danzar en el espíritu y llamarse así bien pentecostal y vivir con tal espíritu como ese en ustedes como pueden ustedes hombres llamarse a ese mismo gobernante de su hogar y permitir tal cosa quiero que se hagan un inventario y ustedes saben que es la verdad y ahí lo tienen ven a ustedes se les piden sacrificar y ustedes dicen espera un momento hermano brana yo soy un ciudadano americano yo soy pentecostal yo pertenezco a las asambleas o a los otros grupos o lo que fuera yo tengo un derecho americano para esto y siendo cristiano yo tengo un derecho porque yo acepto el sacrificio eso es lo que pasa con América es por eso que se encuentra en un enredo toda nación quiere un mesías y cuando Dios le envió a Israel un mesías todos ellos estaban orando por un mesías en los días de la venida del mesías Israel quería un general que saliera y hollara a Roma y la sacara completamente fuera del país a la misma vez Roma que un mesías que viniera y los hiciera un gran régimen militar que tomaría que tomaría Egipto y a todo el resto de las naciones y los hollara cada uno quería un mesías y hoy en día encontramos la misma cosa Europa bueno por ejemplo Rusia ellos quieren un mesías que pueda llevarlos a la luna antes que alguien llegue allí la India quiere un mesías y ellos quieren a uno que los alimente sin tener que trabajar por ello América quiere un ellos quieren un genio intelectual ellos obtuvieron una máquina fraudulenta para votar para concederles uno Dios siempre les permite tener los deseos en su corazón ahora ustedes lo han obtenido ¿qué van a hacer con ello? cuando todos estaban clamando por un mesías Dios les envió uno pero uno quería un general uno quería una máquina educada y todo lo demás pero Dios les envió un bebé él les envió un salvador él sabía que ellos necesitaban un salvador ¿qué si Rusia obtuviera su mesías hoy? ¿qué haríamos nosotros? ven Dios sabe cómo darlo ¿qué si la gente hoy en día que está orando por un mesías y nosotros estamos orando por un gran algo que suceda lo estamos nosotros los pentecostales estamos orando por un gran algo que suceda me pregunto ¿qué acontecería si realmente sucediera? y quizás se conteste sus oraciones y ustedes no lo sepan y ustedes no lo recibirían si él la contestara no vendría del color por el cual ustedes oraron eso es lo que ellos siempre han hecho y si viniera otra vez vendría del mismo color vendría en el mismo paquete siempre lo pasan por alto por lo tanto Dios lidia con un individuo él no lidió con todo a Israel en aquel día él no lo hizo él estaba lidiando con este muchacho judío ven no viene de la manera en que queremos que venga miren este judío había visto algo que era diferente eso es lo que atrajo su corazón había algo que él había él había visto que estaba en Jesús que los otros hombres no tenían él sabía que sus sacerdotes y sus rabíes no tenían lo que este que este joven llamado Jesús tenía que la gente creía que era un profeta él era un hombre diferente ellos se habían visto a su rabí levantarse y a los fariseos discutir sus ideas que había ángel y espíritu y los saduceos venían y probaban que no hay ángel ni espíritu y ellos tenían sus diferencias y este joven estaba atrapado en medio de eso en donde la iglesia está atrapada hoy se requieren los grupos denominacionales se requiere un grupo de hombres se requiere un grupo de mujeres se requiere una persona rendida a Dios a su palabra Jesucristo era Dios hecho carne para poder morir que la palabra él y la palabra era lo mismo la palabra simplemente podía fluir a través de él no hay duda de eso en absoluto Dios está tratando de conseguir a alguien por medio del poder santificado de Cristo para que se rinda a esa palabra que él y la palabra puedan llegar a ser uno otra vez luego él puede usar su palabra por medio de esa persona pero ven ustedes este joven vio algo en este hombre que era diferente de los otros hombres él sabía que era diferente porque una vez a él se le hizo la pregunta este hombre no habla como los hombres ordinarios hay algo acerca de este hombre que es diferente jamás hombre alguno ha hablado así porque cuando él hablaba Dios estaba allí para respaldar lo que él decía como yo he dicho muchas veces esta semana el hombre todavía sigue siendo hombre ellos están adorando a Dios por lo que él hizo mirando hacia delante a lo que él está haciendo lo que va a hacer esos somos nosotros pero ustedes están ignorando lo que él está haciendo siempre el hombre hace eso Jesús dijo ustedes afirman ser los los hijos de los profetas y ustedes son los que los pusieron en el sepulcro y ustedes adornan sus sepulcros ven estamos estamos pensando en lo que Dios hizo en el día de Pentecostés y durante la edad primitiva y luego estamos diciendo Dios va a venir con un gran algo y cuando menos lo piensan pasa a un lado de nosotros y nunca lo sabremos la historia siempre prueba a estar correcta y se repite nosotros pasamos permitimos que pase a un lado y no nos fijamos en ello miren este joven había visto algo diferente él vio que había una diferencia en este Jesús él no era como los hombres ordinarios él había visto lo que ese hombre podía hacer que Dios estaba con él él vio que su vida aunque era contraria a la enseñanza de su propia iglesia pero él vio a ese hombre que Dios estaba con él como Pedro dijo después en el día de Pentecostés él dijo o creo que fue en Hechos el capítulo 3 él dijo varones israelitas Jesús Nazareno varón aprobado por Dios con las maravillas y señales que él hizo ven vosotros por manos de Inicus él estaba acusando a esa generación por rechazarlo a él vosotros por manos de Inicus habéis crucificado al autor de la vida miren nos damos cuenta de que estamos llegando a nuestra edad y cualquier maestro bíblico sabe que la última edad de Pentecostés es la odisea la odisea significa mujer en el griego un tiempo cuando las mujeres toman control yo no tengo nada en contra de las mujeres con tal que permanezcan en su lugar si Dios pudiera haberle dado un hombre algo mejor él se lo hubiera dado pero cuando ella se sale de su lugar ella es agua en su sangre Salomón así dijo eres el más sabio que alguna vez hayamos tenido pero son las mujeres en la política que no hace 25 años el señor me dio una visión mostrando que las mujeres al permitirse les votar elegirían elegirían a este Ricky que tenemos aquí ahora un acá moderno sentado allí con Jezabel volteando el cuello y ustedes mujeres se amoldan de la misma manera como si ella fuera la modelo del mundo hay mucha similitud con Israel ustedes saben ellos entraron y tomaron una tierra y echaron fuera a los habitantes y establecieron su propio sistema allí y de esa misma manera lo hizo América hizo retroceder a los indios y establecimos nuestro sistema Israel tuvo un gran nombre entre ellos ellos tuvieron aquellos como Salomón y David y grandes guerreros nosotros tuvimos grandes hombres Washington y Lincoln pero finalmente llegó algo al trono que por medio de la política lo metió allí y no era acá él mismo era un muchacho muy bueno pero esa mujer detrás de él saben ustedes que la Biblia habla de esa misma cosa aquí en el último día y ustedes amando su política ustedes demócratas amando su postura política más que su Biblia y Dios y ustedes eligieron eso yo no soy republicano yo soy cristiano estoy aquí por una sola cosa hablando de vender la primogenitura nosotros lo hemos hecho ciertamente lo han hecho y ahora ustedes lo han obtenido que van a hacer con eso ustedes tenían que hacerlo para cumplir esta escritura y la gente vio eso ahora fíjense miren la iglesia rica de la odisea Jesús revela en Apocalipsis 3 le da a esta edad esta edad pentecostal de la odisea la misma oportunidad que le dio a este hombre rico la misma porque la odisea que soy a la puerta y llamo mostró que nuestra vida organizada había echado fuera a Cristo porque Cristo es la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo sigue siendo Dios y la palabra fue echada fuera debido a nuestro sistema organizacional por eso estoy aquí con estos hombres de negocios Dios les ayude que nunca se organicen pero ustedes no están lejos de ello y ustedes solo recuerden eso los amo y ustedes me están dando un lugar y este ha sido un lugar para mi ministerio pero lo preveo venir la escritura está en la pared miren no hagan eso ustedes tomarán el mismo caos que el resto de ellos tomó el diablo ha estado tratando de matar a su líder por mucho tiempo si él puede deshacerse de él algo acontecerá solo son hombres ellos tienen que tener sus propias ideas de ello ustedes pusieron una constitución aquí no hace mucho en su documento ustedes no deberían haber hecho eso eso los identifica como una organización nosotros nosotros somos un grupo de hermanos que no importa lo que el hombre cree estamos teniendo compañerismo tratamos de alcanzarlo permitan permitan que alumbre su luz él verá la luz Hudson Taylor dijo no hace mucho que había un muchacho misionero que vino dijo en la india dijo señor Taylor acabo de recibir a Cristo él dijo debo ir ahora y obtener mi licenciatura en humanidades y demás y entrenarme él dijo no ve testifica así que yo creo que esa es una buena idea ven nosotros tratamos ven si lo hacen ustedes mismos se enredan en algo ustedes es bien de aquí y admiten mucho programa educacional que saca Dios completamente de eso cuando ustedes obtienen glamour a Dios no le gusta el glamour Hollywood está lleno de glamour Hollywood brilla el evangelio resplandece hay mucha diferencia entre brillar y resplandecer Hollywood brilla con luces y clase y el evangelio resplandece en humildad bastante diferencia ven miren ustedes deben recordar eso mis hermanos y mis hermanas no no brillen resplandezcan miren nos damos cuenta de que a este joven se le dio esta oportunidad de hacer esto y él y él él la rechazó porque era demasiado el precio que pagar y yo yo creo que es la misma cosa hoy en día nosotros nosotros no queremos no queremos admitirlo ahora no queremos decir que nosotros no pero nuestras vidas lo están probando eso lo están probando eso es exactamente correcto pero la la odisea lo echó fuera de la iglesia a la que él estaba llamando ven tratando de volver a entrar y la odisea lo echó fuera porque ellos ellos eran ricos ellos de ninguna cosa tenían necesidad ellos eran tan ellos eran tan ricos amando poder y así que ellos dijeron somos ricos de ninguna cosa tenemos necesidad y Dios dijo estás desnuda pobre miserable ciega y no lo sabes ese es el problema cuando no lo saben si un hombre está aquí en la calle en esa condición desnudo y ciego bueno casi cualquier persona que tuviera un corazón humano iría a ese hombre y diría señor usted está desnudo usted está aquí usted usted está expuesto así que entre pero si el hombre se volviera y dijera mire ocúpese de sus asuntos ven miren que van a hacer ustedes por ese hombre y aquí cuando una iglesia piensa que está tan está tan vestida en su lo está en su justicia propia al grado que ustedes ustedes piensan y uno empieza a traerles la palabra ustedes dicen es contrario a nuestro credo que ustedes vendieron su primogenitura cuando en vez de estar en el glamour debiéramos estar resplandeciendo en vez de tener quinientos o seiscientos los que hay aquí en un desayuno eso está bien no tengo nada contra ello yo yo solo estoy aquí en el nombre del señor jesús en vez de eso debiera haber un resplandor entre nosotros del espíritu santo quizás solo hay una docena resplandeciendo en la belleza del señor el señor jesús estaría tanto sobre nosotros al grado que el resplandor del señor estaría en nosotros pero queremos brillar más miembros ven la iglesia siempre ha considerado la membresía dios considera el carácter no la membresía como yo dije esta semana aliezer le costó trabajo tratando de encontrar carácter y cuando él encontró a rebeca luego él tuvo un momento difícil haciéndola que permaneciera quieta hasta que él pudiera vestirla eso es lo mismo que ocurre con la iglesia encontramos el carácter en la iglesia pentecostal pero para vestirla y uno se pone a decir algo al respecto entonces todos se levantan ya no lo tendremos no tendremos esto ven se dan cuenta cuando ustedes obtienen carácter con el cual trabajar pero luego ustedes no pueden hacer que permanezcan lo suficiente quietos para regresarlos al lugar de donde ellos cayeron ustedes iglesia pentecostal salieron del denominacionalismo para eso dios los sacó fue para ser su iglesia que hicieron ustedes ustedes se devolvieron se volvieron a la cosa de la cual salieron como un perro a su vómito y un puerco a su revolcadero la gente hizo la misma cosa y ahora no hay mucha diferencia en ustedes ven espero que no piensen que estoy tratando de ser malo o descortés yo solo soy enviado aquí puede que mis días sean pocos estoy parado en el nombre del señor jesús para decirles que es la verdad ustedes recuerden mis palabras si no se cumplen ustedes están tratando de brillar paren eso resplandezcan miren la iglesia rica de la odisea ha hecho la misma cosa que el joven rico hizo por cuanto el precio era demasiado grande él simplemente no podía aceptar la palabra del señor lo que él tenía que hacer él preferiría tomar su camino con el glamour del día porque él tenía bastante dinero y él podía ir allá a las sociedades de la gente y disfrutar de su tiempo bueno más o menos de esa manera nos hemos puesto podemos ser una organización como el resto de ellos y Pentecostés no es una organización es una experiencia podemos ser esto eso o lo otro somos como el resto de ellos ustedes ustedes obtienen más miembros pero que tienen ustedes una vez que los obtienen ven no deben hacer eso eso está mal que están haciendo usted está haciendo el mismo error imprudente que este joven rico cometió ven si ellos lo echaron fuera debido a su amor por el mundo miren investiguemos a algunas personas en el pasado y lo que ellos hicieron y miremos en donde estamos hoy y ahora alguien dijo no hace mucho como yo les dije que usted siendo un predicador ¿por qué se junta con esos hombres de negocios? yo les dije que era un vendedor de seguridad de vida eterna así que si hay y eso es lo que Jesús estaba intentando este joven había visto algo en él miren era diferente y él sabía que tenía vida eterna así que en vez de ir a su rabí él vino a esa persona que él vio que era exactamente la palabra vindicada de Dios Dios y Cristo eran el mismo porque Cristo dijo no soy yo el que hace las obras es mi padre y como prediqué allá en las asambleas centrales o la primera asamblea la otra noche como la gran naturaleza de Dios proyectó a Jesús ven todo el resto de la naturaleza había caído él no podía tomar a un profeta porque él había nacido de un deseo sexual y él era de una naturaleza caída pero Dios en su amor proyectó uno sin pecado y por lo tanto este era tan perfecto con el padre simplemente un cuerpo que estaba aquí llamado el hijo tanto que la palabra era él Juan me explica en el capítulo uno en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne ven un camino ahora la palabra del señor vino a los profetas pero Jesús era diferente a eso él era la palabra ven el profeta sólo podía decir lo que lo que era puesto en su boca para decir pero Jesús era esa palabra que toda la palabra de Dios podía fluir a través de él y él podía criar detener los vientos y las olas y lo que fuera porque era Dios siempre en la palabra ahora Dios está tratando de encontrar una iglesia por la que él pueda proyectar su palabra ven ustedes Dios cuida de su palabra para 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 vindicarla y cómo puede él vindicarla cuando negamos que es la verdad ven así que estos sacerdotes con su palabra aunque en su propia manera de pensar ellos estaban exactamente bien los fariseos los saduceos los herodianos y lo que sea que eran han llegado a ese tiempo otra vez ven cada uno en su propio pensamiento ellos sólo hacen lo que bien les parece como fue en los días de los jueces bueno hay un algo definitivo en alguna parte y ese definitivo es la palabra de Dios porque él era la palabra miren nos damos cuenta de que ellos amaban estas cosas más que lo que ellos amaban a Dios la Biblia dice que ellos lo harían ahora estamos viviendo en ese día miren si una profecía dice una cierta cosa la vemos sucediendo entonces nosotros nosotros tenemos que saber en dónde está nuestro error tenemos que saber en dónde tenemos que evitar algo miren el libro de Apocalipsis el capítulo 3 enseña esto que nosotros estaríamos en esta edad y aquí estamos miren que acerca de algunos de esos si tuviéramos el tiempo para quedarnos en esto mucho tiempo pero apresurémonos para terminar pues yo debería haberme ido hace una hora pero miren esto esto es primero por supuesto la palabra de Dios ahora examinemos algunos de los poseedores de la póliza de esta vida eterna y veamos que les costó a ellos los poseedores de la palabra eterna mire hermano Brandon usted dijo palabra eterna sí señor lo eterno nunca tuvo un principio lo eterno no tiene fin y una palabra es un pensamiento expresado ese era el pensamiento de Dios antes que hubiera un mundo o una estrella una luna o cualquier cosa ese es el pensamiento de Dios lo que él haría y cuando él habló la palabra es eterna porque él no puede producir nada sino algo eterno esa es de la única manera que tenemos vida eterna es cuando nos deshacemos de esta vida pervertida y obtenemos la vida eterna ese es Dios soy la palabra allí mismo en ustedes y entonces la palabra se manifiesta por medio de ustedes y se manifiesta ya misma y esto es lo que este hombre rico vio que este Jesús podía pararse allí y él identificó las escrituras Jesús mismo dijo dijo si no hago las obras de mi padre entonces no me creáis escudeñar las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna y ellas son las que dicen quien soy yo ellas son las que dan testimonio de mi ven pero ellas la tenían tan llena de creos como nosotros hoy al grado que ellos no la podían ver ahora observen Noé fue llamado por la palabra de Dios y él sacó una inversión en Dios la palabra de promesa de Dios él se propuso que no importaba cuan mal se mirara y cuanto el resto del mundo no lo creyera Noé hizo esa inversión él invirtió en Dios aunque era contrario a la ciencia pudiéramos quedarnos allí un largo tiempo si es la voluntad del Señor yo quiero predicar sobre la cuenta regresiva el domingo en la tarde ver en donde estamos viviendo muy bien fíjense él eso era contrario a la creencia religiosa de ellos eso era contrario para la investigación científica de aquel día que había lluvia en los cielos nunca había llovido así que por lo tanto él tenía que que pararse firme y hacer una inversión y él lo hizo así en la promesa de Dios Satanás lo probó en todas las maneras que él pudo y aún así él se aferró a su inversión y dio resultado al fin al salvar su vida miren hombres de negocios que mejor inversión pudieron hacer que esa en el fin del tiempo en que estamos y aún la misma ciencia ahora viene está con nosotros y nos dice que está correcto la medianoche está a punto de llegar bueno de qué servirán nuestras grandes cosas de qué servirá nuestra gran denominación un millón más y así sucesivamente como esto y edificarlas así cuando la vida eterna está esperando allá y tenemos la oportunidad y hemos sido invitados a recibir a este Cristo tanto que que Dios pueda tomarlos y posicionarlos en su palabra a tal punto al grado que cuando ustedes saben las cosas que que son vistas anticipadamente y predichas y demás puedan obrar por medio de ustedes cada vez exactamente sin fallar nunca falla no puede fallar o ustedes dicen yo vi que eso se intentó sí yo sé y ustedes lo ven fallar en donde hay una limitación pero cuando ustedes ven algo genuino no puede fallar porque es Dios y Dios establece estas cosas como ejemplo para que otros puedan ver ¿cómo? dicen ustedes ¿cómo viene? por un ayuno de toda la noche eso está bien una reunión de oración de toda la noche eso todavía está bien pero eso viene por la obediencia a la palabra obedeciendo la palabra ¿ven? muy bien miren dio resultado al salvarle su vida investiguemos investiguemos otra inversión de un hombre llamado Daniel él supo él iba la iglesia estaba yendo allá entre la gente mundana así que él supo que la cosa entera se iría en esa dirección eso es exactamente lo que vemos ahora de repente que usted se ha metido entre el mundo estaba pensando del hermano Glover sentado aquí creo que él está con los de la cuadrangular y yo estaba hablando un día con el hermano Shakarian y esa persona noble el hermano McPherson el hermano Rolf McPherson estábamos sentados y ellos estaban hablando y yo había ido al lugar de alguien que había estado asociado en algún tipo de lluvia tardía o algo y uno de los maestros estaba reprendiéndome por ello que por qué había venido primero al templo y luego más después porque me mantuviera alejado de eso yo dije bueno ahora solo recuerden que los luteranos fueron una lluvia tardía para los católicos y Wesley fue una lluvia tardía para Lutero y Pentecostés fue una lluvia tardía para Wesley la señora McPherson fue una lluvia tardía para Pentecostés todos son lluvias tardías los niños tienen hambre si no pueden encontrar algo para comer ellos comerán de un bote de basura pero Dios producirá el alimento si ellos están solos están listos para recibirlo y la señora McPherson esa noble señora se levantó y ella dijo eso es verdad hermano Brana ella provino de buena ascendencia en Pentecostal ella dijo yo le dije a Rolf mientras aquí nuestro templo se ha apartado mucho de ese algo que la señora McPherson les estaba diciendo y ellos empezaron a producir doctores y doctores en filosofía y doctores en derecho y que es eso si no solo un montón de arena valorizada en un millón de dólares y un elefante blanco en su mano lo que usted necesita es un retorno a los principios y a la sinceridad del evangelio de regreso a esa verdadera cosa pentecostal que produce a Cristo en la vida de la gente eso es correcto ven nosotros nosotros nos apartamos de esas cosas verdaderas y este hombre rico aquí vio eso y él sabía que Jesús tenía eso y a él se le preguntó ¿cómo puedo yo obtenerlo? y Jesús le dijo y el precio era demasiado grande eso es lo que las asambleas de Dios la cuadrangular la unitaria y todas ellas están haciendo la cosa el precio es grande solo regresemos a la sinceridad de la palabra crean eso para que Dios pueda vindicarse a sí mismo ustedes dicen lo hará él seguro él lo hace su vida resplandecerá mucho más que el testimonio que alguna vez pudieran dar su vida es tan tan fuerte al grado que la gente ni siquiera entiende su testimonio ahí es en donde está la sinceridad y lo sagrado cinco personas buenas verdaderamente llenas con el espíritu harán más en Phoenix que todos los miembros que tenemos y están consagrados a Dios en una vida sincera pues Dios moverá su palabra por medio de eso y indicará que eso es la verdad y cuando menos lo piensen las cosas estarán sucediendo así que ustedes solo ustedes no lo pueden detener Esteban era todo lo que él necesitaba para los tribunales del saledrín él concibe esa mañana era un solo hombre que podía pararse allí con la verdad en su corazón donde él sabía y se dijo él resplendecía como un ángel ven él sabía de lo que estaba hablando la palabra lo estaba respaldando él lo dijo dijo nuestros padres allá en Mesopotamia y demás y se los explicó a ellos dijo duro de servicio y circunciso de corazón y oídos vosotros resistís siempre al espíritu santo como vuestros padres así también vosotros ven ese hombre sabía de qué estaba hablando él pregonó la escritura allá luego le costó su vida pero él fue sincero porque sabía en lo que estaba creyendo y Dios lo vindicó y cuando ellos estaban matando al hombrecito a pedradas él se levantó dijo veo a Jesús que estaba niestra de Dios mientras los terrones estaban dando contra su pequeño cerebro aún así Dios yo no creo que él sintió ni un raspón Dios lo había acurrucado en sus brazos y él omeció en la cuna de paz hasta que él se fue a estar con Dios él sabía él él sabía y Dios estaba allí vindicando aún en su muerte él vio a Jesús que estaba a la diestra Daniel sabiendo que el mundo iba a entrar en la iglesia y sí entró pero observen él sacó una de estas pólizas de vida eterna con Dios y él se propuso en su corazón que él no echaría a perder su inversión amén esa iglesia de esos hombres de negocios si ustedes tan solo pudieran tomar esta actitud si tan solo pudieran trabajar para ese fin ese logro que ustedes no contaminarán esta inversión que ustedes han hecho en Cristo con las cosas del mundo y el glamour pues todo puede brillar y renumbrar y quien alarga su mano para alcanzarlo un mono eso es correcto los monos siempre están alargando sus manos para alcanzar algo brillante ven eso es correcto fíjense nosotros estamos eso es correcto y el diablo hará de ustedes unos monos si él puede él está tratando de hacerlos pensar que ustedes provinieron de uno de todos modos así que con sus sistemas educacionales y cosas de este día pero no es así eso es correcto Daniel se propuso en su corazón que no se contaminarían con el mundo él iba a guardar la tradición que Dios había establecido los mandamientos de Dios porque es que ustedes mujeres y hombres no pueden hacer la misma cosa pero Marilyn Monroe o alguien se cortó su cabello y luego la esposa de algún predicador hizo la misma cosa y ustedes piensan que ustedes tienen el derecho de hacerlo eso no los excusa de la palabra de Dios y ustedes predicadores permiten que su esposa los líe de un lado para el otro que vergüenza que palabra el de ser un hombre un siervo de Cristo que no puede controlar su propia casa como va a ir a controlar la casa de Dios bueno ustedes dicen hermano esas son las cosas menores muy bien corrigamos las cosas menores luego prosigamos con algo más grande luego hablaremos acerca del epílido santo y las cosas de como recibir dones divinos como alguien dijo esta cosa descortés pero se me fue dicho dijo usted siempre está reprendiendo a esos hombres acerca de esto y que les permiten a sus esposas hacer eso y el uso de pantalones cortos y allá en las calles y estas vistiéndose muy sexy el sex appeal raramente se habla de eso desde el púlpito ellos solo piensan que es una rutina regular necesitamos a un hombre de Dios alguien que se levante allá y condene esa cosa ellos dicen bueno usted debería enseñarles a esas mujeres como recibir dones espirituales enseñenles algo grande un gran hombre me dijo eso puso sus manos sobre mí dijo voy ahora por usted él dijo no vaya apártese de eso dijo la cosa Dios lo envió ahora por los enfermos yo dije si Dios envió a un hombre él lo envió con el evangelio completo si en verdad lo envió él él dijo bueno usted va a dañar su ministerio yo dije cualquier ministerio que la palabra dañará debería ser dañado eso es correcto ciertamente él dijo bueno la gente lo va a rechazar yo dije no tengo programas de radio ni programas de televisión que apoyen estoy libre en Cristo yo solo predico lo que él me dice allí amén yo no necesito ofrendas yo no necesito nada más sino solo la gracia de Dios para pararme y decir la verdad y no comprometer la palabra de Dios para tener algunas actividades secundarias o cosas así sospechosas solo para ayudar a alguien para acapararlo y hacerlo dos veces más hijo del infierno que lo que era para comenzar les digo la verdad y cuando me para allá al fin de mi camino yo pueda decir la sangre de ningún hombre está sobre mí ese es mi deseo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios miren como puede uno enseñarle a la gente a la gente álgebra cuando ni siquiera quieren aprender su ABC dijo la gente afirma que usted es un profeta un vidente y yo dije yo no afirmo eso dijo pero la gente lo afirma usted debería enseñarles algunas cosas profundas yo dije como puede uno enseñarles cosas profundas cuando ni siquiera quieren aprender su ABC siempre creen a Cristo ABC eso es correcto pero ellos no lo hacen así que como le va a enseñar uno a ellos la medida de la raíz cuadrada y demás las verdaderas matemáticas de Dios como ven ustedes visiones como suceden estas cosas que cosa ustedes quieren tirar de una cierta cosita de un pequeño grupo denominacional que les parece a ustedes que es una cosa insignificante y algo un poco brillante que ustedes alcanzan y si resulta que yo extiendo mi mano para alcanzarla la palabra o algo de esa índole mi persbítero estatal me expulsará o mi abismo me expulsará pues si ustedes vienen a Dios ustedes van a ser expulsados de todos modos así que ¿qué importa? yo preferiría ser si ustedes son expulsados ustedes serán echados hacia adentro así que eso es ven ven hay tres cosas Dios siempre obra en tres sabemos eso él es perfeccionado en tres recuerden en los días de Noé ellos entraron en el arca y en los días de Sodoma Jesús estaba hablando de estos dos en los días de Sodoma ellos salieron ellos entraron en el tiempo de Noé salieron en el tiempo de Sodoma y luego suben en este tiempo si entran salen suben ven eso es lo que necesitamos ahora necesitamos un asunto de subir necesitamos subir de estas cosas y cosas mundanas que nos tienen tan atados abajo Daniel no se iba a contaminar observen él iba a guardar esa palabra al punto que ella pudiera fluir la palabra ¿qué hizo? envió un ángel le protegió su vida él no se contaminó los jóvenes hebreos estaban determinados ellos dijeron todo el resto de ellos inclinó al son de las flautas y cuando los obispos dicen zapatén y hay un grita ramita ellos saltan pero él dijo nosotros no lo vamos a hacer ustedes lo pudieron hacer ustedes nos pueden quemar ustedes nos pueden echar fuera ustedes pueden hacer eso o eso o lo otro pero no nos inclinaremos a tu imagen de todos modos ven ellos no iban a contaminar su inversión iba a ser la palabra y ellos se iban a parar firmes por la palabra y cuando llegó el tiempo de hacer una decisión ellos iban a parar firmes por la palabra les salvó sus vidas tuvieron un cuarto hombre allá si hay algo que necesitamos esta mañana es ese cuarto hombre entre nosotros eso es correcto eso es correcto eso ahora miren Pedro una vez él no era nada sino un pescador él tenía un negocio un pescador pero saben que él vio algo en Jesucristo que su padre bueno ustedes saben su padre Jonás fue un gran hombre él fue un pescador yo voy a dar un pequeño drama aquí justo antes de terminar eso en los próximos cuatro minutos nosotros solo son diez minutos después de las once intentaremos terminar para las once y media si pueden soportarlo un poco más así que nosotros nosotros seguiremos adelante yo sé Jonás pudiera haberle dicho a su hijo solo en un pequeño drama cuando él lo tomó a él y a Andrés en su regazo y su cabello canoso brillando después de días de pesca donde ellos tenían que confiar todos los días por su pan cotidiano y yo no puedo ver a él sentado allí decir mi hijo escucha Simón habrá habrá un tiempo yo siempre quise ver al Mesías y nosotros siempre hemos creído eso por cuanto se nos promete uno pero escucha Simón mi hijo habrá un montón de cosas falsas que surgirán y las hubo antes que venga el verdadero Mesías pero dijo tú conocerás a este Mesías Simón porque él estará exactamente con la escritura y todo el resto de ellos estarán en contra de él ¿ven? pero este Mesías lo probará porque nosotros somos judíos se nos ha enseñado a creer a sus profetas porque el Señor Dios nos dijo si hay uno espiritual entre ustedes un profeta yo el Señor le hablaré en visiones y lo que él diga se cumplirá y ustedes sabrán que ese hombre es un profeta y Moisés nos dijo que nuestro Mesías será un profeta y ustedes observenlo miren no hemos tenido uno por cientos y cientos de años pero quiero que sepan eso después que el anciano caballero falleció y un día Andrés salió andando allá a oír a un hombre hablar que estaba profetizando de un Mesías venidero y después de un tiempo este Mesías llegó a la escena y miren miren Juan quien lo estaba buscando vio la señal de Dios descendiendo Jehová el Dios hablando con una voz y en la forma de una paloma viniendo sobre él y la voz diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia morar en quien tengo complacencia morar de la misma manera solo inviertan el verbo y el adverbio ven miren en quien tengo complacencia morar o tengo complacencia de estar morando en él 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 me satisfizo él acaba de hacer lo que yo yo sé que él debería él debería hacer y lo que yo dije que él haría miren y cuando Pedro estaba o quiero decir Andrés estando allí él vio eso así que él vio a Jesús el día siguiente dijo Rabí donde moras él dijo ven y ve así que entonces él fue y le dijo a su hermano después de quedarse con él toda la noche a la mañana siguiente él estaba completamente convencido que ese era el Mesías y en la mañana siguiente él fue a traer a su hermano él lo trajo dijo ven hemos hallado al Mesías puedo imaginarme a Simón diciendo mira espera un momento yo soy un pescador comercial aquí yo soy un yo soy un fariseo aquí yo pertenezco a la misma iglesia a la que mi papá perteneció y hemos tenido todas estas cosas del Mesías desde el principio pero espera un momento Simón recuerdas la enseñanza de nuestra de nuestra palabra tú recuerdas que yo sé que tú has visto todas estas cosas pero que no papá nos predijo que todas estas cosas con glamour surgirían pero que eso no sería pero que sabríamos que él sería un hombre escritural él se quedaría con la palabra porque él sería la palabra ven así que ellos simplemente no podían entender eso así que Simón se acerca y dijo bueno creo que iría a ver y tan pronto como él entró en la presencia de Jesús miren él había dejado pasar un día de pesca de su pan cotidiano él era un hombre de negocios ven ustedes y así que él fue a esta reunión y en esto él se acerca y cuando Jesús fijó sus ojos en él él dijo hay aquí un israelita en quien no hay engaño ven miren no lo siento cité al hombre equivocado aquí está lo que él dijo él dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás luego Pedro sacó una póliza ven él hizo una inversión ahí mismo no solo supo él quien era él él conocía a ese anciano padre piadoso que le había dicho lo que sucedería y él vio la palabra vindicada ese joven rico pudiera haber estado allí para ver la misma cosa pero Pedro estaba listo para vender su negocio y su membresía y hacer una inversión hizo algo por él quien cerca de Natanael tenía esta arboleda allá como ustedes tienen aquí en Phoenix y un día él estaba allá y él era un estudiante de la Biblia y cuando Felipe vio que esto se llevó a cabo fue allá y le dijo dijo oye hemos hallado al Mesías de quien habló Moisés él dijo mira Jesús de Nazaret el hijo de José dijo mira pudiera salir algo algo bueno de tal lugar como ese lo he buscado quien dice es que él era Jesús de Nazaret yo he observado a cada uno de nuestros perdíteros y ninguno de ellos ha dicho algo acerca de él no tenemos ninguna escuela de seminario de la cual él haya salido no sabían que por toda la Biblia los profetas que se levantaron no sabemos de donde provinieron no tenemos ninguna ascendencia de ellos ellos simplemente llegaban a la escena y salían exactamente de la misma manera ellos no tenían experiencias allá en alguna parte ellos venían a traer al pueblo que se había relajado y a traer de nuevo esas orillas y atarras de nuevo con la Biblia ven de donde provino Moisés de un padre humilde solo sabemos de su padre no sabemos nada de su ascendencia miren a Elías ni siquiera sabemos quienes fueron su papá y su mamá solo llegó a la escena miren a Abdias miren a todo el resto de ellos miren a Amos de quien hablamos de otra noche nadie sabe de donde provino él él era un pastor eso es todo lo que sabemos él simplemente llegó a la escena sin embargo cuando terminó su obra como el gran Elías Dios le concedió viajar directamente al cielo en un carro ven no sabemos de donde provinieron no tienen escuelas ni historiales Dios simplemente los levanta para volver a dar duro con esa palabra y ellos no tienen ataduras denominacionales que los aten y decirles que tienen que hacer esto o si no los expulsan bien a Juan el Bautista ese gran profeta destacado aún del linaje de un sacerdote pero él nunca fue a las escuelas de su papá él tenía que introducir al Mesías él no podía pues cada uno estaba diciendo mira tú conoces al Dr. Jones aquí él es un hombre fino tú sabes reconócelo como el Mesías él no podía ser persuadido por un montón de hombres como esos él fue al desierto pues su trabajo era importante y él se quedó allá hasta que lo oyó de Dios y él sabía lo que él sería y cuando él lo vio a él venir dijo ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el resto de ellos nunca vio nada pero él lo vio Natanael él estaba algo sorprendido pero cuando se acercó él le dijo lo que él le había dicho a Pedro dijo mira tú sabes que somos estudiantes de la escritura sabemos que el Mesías era un profeta así que cuando él llegó a la escena pues él se acercó a él y él dijo pasó entre la congregación y Jesús lo miró dijo hay aquí un israelita en quien no hay engaño él dijo Rabí ¿de dónde me conoces? dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo del árbol en una reunión de oración allá te vi qué ojos y ahí mismo él hizo una inversión que hizo él justamente ante su Rabí el sacerdote y todos él admitió su hipocresía él cayó sobre sus pies y de estar sobre sus pies a estar sobre sus rodillas y dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel cuando muchos de esos hombres de alta categoría estaban allí alrededor y todas sus formas y cosas y dijeron este hombre es Belsebú y Jesús les dijo que ellos estaban blasfemando llamando al Espíritu de Dios una cosa mala ven ciertamente ojo que cosa la mofrecita junto al pozo ¿qué de ella? ella ciertamente hizo una inversión cuando ella salió ahí con toda su inmoralidad la iglesia la había puesto en tal lugar al grado que no sabía en dónde estaba ella y así que simplemente se entregó a la prostitución pero tenía un sencillo corazón humilde puede que esta sea una gran palabra y quiero que la capten bien ella fue predestinada a vida eterna todo lo que el padre me ha dado vendrá ella tenía que venir por agua y ella la obtuvo pero no del pozo de Jacob ven ninguno puede venir si el padre no le llamara primero y todo lo que el me ha dado vendrá yo le resucitaré en los posteros días aquellos que antes conoció llamó aquellos que ha llamado justificó aquellos que justificó santificó o ya ha glorificado observen cuando esa palabra señal palabra de vindicación escritural vino sobre esos rabíes y sacerdotas y ellos dijeron este hombre es el demonio pero cuando vino sobre esa pequeña prostituta que sucedió rápidamente destelló a vida aquellos rabíes dijeron este hombre tiene telepatía este hombre es un un adivino de esa manera él puede decirle a esa gente él es un adivino pero tan pronto como eso tocó a esa pequeña prostituta en esa condición si pudo alertar a esa prostituta en esa condición que debería hacerle a la iglesia pentecostal que afirma tener el espíritu santo ven lo que quiero decir espero que no se les pase por alto ven ven que debería hacer eso por nosotros pero tan pronto como destelló sobre los hombres tan pronto como destelló sobre esa mujercita ella nunca dijo tú eres tú eres Belzebú mírenla ella dijo señor me parece que tú eres profeta mira nosotros sabemos nosotros sabemos estamos esperando que uno venga no hemos tenido un profeta por cientos de años pero sabemos que el mensaje va a ser un profeta nosotros sabemos que nos declarará estas cosas cuando él venga Jesús dijo yo soy él miren ella sabía que un hombre que podía decirle eso ciertamente sería honesto porque él tenía la palabra pero la palabra estaba con él por cuanto a la palabra vino al profeta él tenía la verdadera interpretación de ella porque él era la palabra y tan pronto como eso la tocó inmediatamente ella estaba interesada en una póliza ella quería una inversión rápidamente ella quería un poco de esa agua para que ella no tuviera que venir al pozo a sacarla y tan pronto como ella lo vio encendió su corazón rápidamente se fue a la ciudad dijo vení veda un hombre que me ha dicho cuánto ha hecho no será este el mesías no es esto lo que el mesías debía ser y la biblia dice que la gente de la ciudad creyó en Jesús por lo que él le había hecho a esa mujer su testimonio causó que esa ciudad se convirtiera miren él nunca hizo milagros allí él se ve que Felipe iba a venir a hacer eso así que como Juan que nunca hizo milagros porque Jesús iba a seguirle miren nos damos cuenta de que ellos invirtieron en esta póliza inmediatamente permíteme tan solo tomar uno o dos si me disculpan un momento unos pocos Nicodemo un día admitió la verdad ustedes saben vino de noche para hacer una inversión y encontró que el banco estaba abierto siempre está abierto él pensó bueno el banco opera durante todo el día para estas inversiones pero creo que iré de noche y él lo encontró abierto disponible y él dijo rabín sabemos que eres un hombre enviado de Dios nadie puede hacer estas cosas como las que tú estás haciendo si no estuviera Dios con él eso es totalmente imposible él admitió a todo el mundo denominacional que ellos sabían que así era pero por el prejuicio y el orgullo y la popularidad social del día exactamente como lo hizo el muchacho rico por prestigio y entendimientos sociales y ellos no querían renunciar al mundo exactamente como esta nación no quiere a un hombre piadoso allá para que nos corrija por esa razón estamos carcomidos por el comunismo ellos no aceptarán a un hombre piadoso ellos elegirán a un hombre que les permita vivir de cualquier manera que ellos quieran es fácil para nosotros los americanos y nosotros los cristianos decir eso pero cuando llegamos y ahora hablemos y traigámoslo una vez a casa ustedes miembros de iglesia quieren la misma cosa ustedes quieren algún predicador ustedes mujeres que no las condenen por la manera que ustedes se visten y viven alguien que les dé palmaditas en la espalda y les diga que ustedes pueden hacer esto eso y lo otro y que ustedes pueden actuar como el mundo y vivir como el mundo y todavía conservar su confesión de Cristo ustedes quieren esas cosas ustedes votan por ello ustedes sacarán por votación de su comunidad a un hombre piadoso para meter a un hombre como ese allí es el deseo es el espíritu de la nación es el espíritu de los últimos días quieren confesar y mantener su confesión yo soy esto yo soy pentecostal yo soy metodista bautista y todavía aferrarse a eso y vivir de cualquier manera que ustedes quieran Jezabel tenía al país de la misma manera pero Dios les envió un pastor Elías era su pastor oh ella no quería admitirlo pero él lo era de todos modos si ciertamente Dios puede levantar hijos habrán aún de estas piedras Dios no tiene que venir por su grupo o ningún otro grupo él es Dios él hace lo que él quiere y él lo hará una cosa que no puede hacer es negar su propia palabra así que Nicodemo vino y él quería hacer una inversión y él halló exactamente lo que él estaba pidiendo él fue sincero él él lo halló tenemos que darnos prisa Lucas 24 49 hubo un grupo de gente que había hecho una inversión y Jesús les dijo en Lucas 24 49 a esos 120 suban allá pero allá de Pentecostés allá arriba y esperen hasta que sean investidos de poder desde lo alto voy a enviarles un interés de esto a ustedes las inversiones que ustedes han hecho él los había hallado ¿cómo tomó él solo ese grupo? ¿cómo tomó él ese grupito? un día cuando él tenía un ministerio de sanidad de los enfermos y mostrado su mesiazgo pues todos oh maravilloso Rabí oh venga a nuestra iglesia lleve a cabo una reunión aquí Rabí lo queremos aquí lo queremos acá y un gran grupo empezó a seguirle pero un día que Dios cambió ese ministerio en él de los milagros a la enseñanza de la palabra seguramente ustedes pueden leer entre líneas ustedes no están tan ciegos así si es así ustedes pueden colocarse un lápiz entre sus ojos y sacarse los ojos fíjense fíjense un lápiz que escribiría la palabra de Dios fíjense tan pronto como Dios cambió su ministerio de sus milagros sus milagros continuaron pero no así él empezó a decir en la directa verdad escriturán y en dónde estaban ellos parados la multitud se alejó de él dura es esta palabra ¿qué sucedió? los setenta que lo estaban siguiendo que él había ordenado ellos también se alejaron de él dijeron ¿quién puede entender una cosa así como esta? eso es todo contrario de todo lo que siempre hemos sido enseñados ¿qué sucedió? y él se volvió a los doce y dijo ¿se quieren ir? ¿ustedes también? ahí es cuando Pedro dijo esa hermosa palabra Señor ¿a dónde iríamos? dime de algo mejor oh Dios ten misericordia ¿en dónde pueden ustedes hallar algún credo que sea mejor que la palabra de Dios? ¿en dónde pueden ustedes hallar algún amor que sea más profundo que el amor de Jesucristo? ¿en dónde pueden ustedes hallar alguna satisfacción más profunda que la satisfacción que Jesucristo imparte? ¿qué hace que ustedes hagan las cosas que hacen? es porque ustedes están muestran un vacío una mujer que usa sus ojos azules y se corta el cabello y usa maquillaje y un hombre que se para y permite que su esposa e hijos actúan así muestra que hay un vacío en alguna parte eso debe estar lleno de poder debería estar Cristo ahí dentro pero eso da testimonio de sí mismo un hombre que haría un prosélito llevaría a los creyentes de un grupo a otro muestra que hay un vacío ahí él está trabajando para una organización en vez del reino de Dios a mí no me interesa a dónde vayan ellos mientras que hayan nacido del Espíritu de Dios ellos vivirán una vida cristiana un vacío las obras dan testimonio de ello fíjense ellos subieron allá para una remuneración y Dios remuneró la inversión que ellos habían hecho y él les dio más miren si este grupo pentecostal quiere más vivan bien y compórtense bien Dios tiene mucho con qué pagarles y el banco está abierto día y noche pero ustedes no tendrán que decir bueno creo que iré allá una vez ellos fueron allá y dijeron bueno creo ¿saben qué? hemos estado aquí por dos días pues creo que si él va a hacer algo yo he estado aquí en el altar veinte minutos si él me va a dar el Espíritu Santo él me lo daría ahora mismo esas son esas son nuestras ideas ahí es donde hemos llegado la sinceridad oh queremos ser como los muchachos cuando se nos toca la flauta danzamos y demás pero me pregunto acerca de eso luego ocho días nueve días que si que si Mateo se hubiera levantado y dicho a Simón ¿sabes qué? Jesús nos dijo que esperáramos aquí fundamentalmente estamos correctos hemos esperado mira creo que ya lo hemos recibido ¿ves? creo que recibimos comencemos tú tú consigues un grupo llamado por tu nombre y tú consigues un grupo llamado por tu nombre permíteme decirte saldremos y predicaremos el evangelio ahora mismo no no eso no funcionaba con la escritura Isaías dijo será mandamiento tras mandamiento y línea sobre línea será un poquito allí y otro poquito allá retened lo bueno en lengua de tartamudos y extrañas lenguas hablaré a este pueblo y este es el reposo este es el refrigerio ellos sabían que Joel había prometido en los posteros días yo derramaré Joel 2.28 yo derramaré mi espíritu sobre toda carne habrá tal unción que mostraré señales arriba en los cielos y abajo en la tierra columnas de fuego y vapor de humo oh que cosa ven ellos esperaron hasta que la identificación escritural vino ven ellos habían vendido ellos hicieron su inversión ellos querían ese tipo de remuneración hoy en día en vez de que la iglesia se haga eso nos vendemos a la membresía comiencen tráiganlos cualquier cosa consigan más que los que tienen los metodistas o los autistas tienen consigan más que los unitarios y los unitarios más que los trinitarios o los dualitarios o cuantos adios tengan ustedes yo no sé ven todo eso que es es un montón de mundanalidad es un montón de tonterías regresen a Dios y a su palabra vindicada amén el joven rico Pablo una vez simplemente tan lleno de teología amando poder como el joven rico él iba en su camino a Damasco y él vio que hubo una luz que voló ante él una columna de fuego que le cegó sus ojos y él le habló y él dijo Saulo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y cuando él le fue indicado a él que ese era Jesús era el mismo Dios del antiguo testamento ven él lo vio allí él lo había estado haciendo algo más algún Belzebú pero cuando él vio esta columna de fuego él supo que esa era la misma columna de fuego que él había sido enseñado que había guiado Israel y ahí estaba él dijo quien eres tu señor él lo reconoció como señor porque la columna de fuego estaba allí él dijo yo soy Jesús él también hizo una inversión él quería eso la cosa con la que él había jugado tanto allí estaba delante de él él hizo una inversión cuando él fue propiamente vindicado que ese era Jesús y él era Dios él lo dio a conocer señor que quieres que yo haga oh qué decisión tan imprudente hizo este joven rico nosotros pensamos ahora que él hizo una cosa horrible él es como la gente de la odisea de hoy en día él quiere popularidad la gloria de los hombres en vez de la póliza de servicio esto es lo que Dios les ofrece a los hombres por medio de lo cual ellos vivan Jesucristo fue la imagen misma de la sustancia de Dios él fue lo que Dios por medio de su poder proyectó un cuerpo que fue llamado el hijo por cuanto él era un hombre y él provino de Dios él estaba tan entregado a Dios al grado que él no pensó de ello como cosa que aferrarse que él y Dios eran la misma persona y ellos lo eran porque Dios era la palabra y él era la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ahí es donde Dios podía tomar su palabra sin nada ninguna interrupción él estaba constantemente haciendo lo que el padre quería que se hiciera y ahí la palabra podía obrar por medio de él al grado que él y el padre eran uno eso es lo que y luego él tomó esa vida perfecta y todos nuestros pecados y lo puso sobre esa vida perfecta y él murió para que nosotros nosotros los renegados pudiéramos ser pudiéramos morir a nosotros mismos y nacer de arriba y su palabra pudiera obrar por medio de nosotros las obras de Dios oh que cosa tan crucial el error que la iglesia ha cometido exactamente como este joven rico cometió él se enriqueció oh sí a él le fue bien como a la boisea pero él él cometió un mal error oh que cosa y llegó a ser tan grande y rico sigamos ahora a este hombre solo por unos pocos minutos y honestamente yo operaré miren fíjense él un hermano dice predíquelo hermano brana fíjense gracias gracias hermano él él se enriqueció miren mucha gente piensa que porque ahí es donde yo oí a algunos de los hombres cristianos de negocios una vez siempre testificando en estas reuniones como el señor los prosperó algunas veces eso es absolutamente la mismísima evidencia de los hechos que ustedes han fallado eso es correcto cuán diferente este grupo pentecostal es hoy en día de lo que fue en aquel día cuando ellos recibieron del Espíritu Santo ellos se deshicieron de todo lo que tenían para comenzar el ministerio sí y hoy en día tratamos de decir que tenemos millones y como todo esto aquí miren eso es correcto seguramente es la verdad y nos llamamos nosotros mismos pentecostales yo dije eso en una ocasión en una de las reuniones yo oí a algunos de los hombres testificando el hermano vemos y ellos estando presentes yo dije ustedes hombres estoy entre ustedes porque los amo y yo pienso que ustedes tienen algo pero estoy aquí para ayudarles para hacer todo lo que pueda espero que me entiendan yo dije esta noche todo lo que ustedes hicieron es decir cuántos Cadillacs tienen y cuántos ustedes que ustedes estaban dispuestos a yo dije esos hombres tienen más Cadillacs que los que ustedes alguna vez pudieran tener díganles acerca de cómo deshacerse de algo que ellos tienen esas cosas del mundo y que obtengan algo en sus corazones la palabra de Dios para vindicar ven ahí está un fino hermanito pentecostal puede que él esté sentado aquí ahora no tengo nada contra él él se puso de pie y muchos de los hombres de negocios sentados aquí saben que esto es exactamente la verdad y yo dije él dijo pero hermano Brana ahí es donde se cometió el gran error yo dije ¿cuál error cometió Dios? él dijo pues esas personas que vendieron sus bienes y los repartieron entre los pobres como Jesús le dijo a este hombre rico quisiera que lo repartiera entre los pobres ellos cometieron un error porque tan pronto como surgió la persecución ellos no tenían lugar a donde ir yo dije mi hermano usted afirma ese pentecostal y piensa que el Espíritu Santo puede cometer un error la palabra de Dios permanece la misma para siempre él dijo bueno ellos no tenían un lugar a donde ir para eso es exactamente que Dios hizo que lo hicieran luego ellos fueron de lugar en lugar divulgando el evangelio no tenían un lugar a donde ir ven yo sé pero hoy en día lo tomamos tan diferentemente observemos a este joven rico que cometió este error imprudente como un hombre de negocios yo quiero preguntarles hermanos que no fue ese un error horrible para un hombre de negocios la audiencia que no fue ese un error horrible para un hombre de negocios en que negocio más grande pudiera él pudiera él haber logrado algo que en tener la vida eterna cuantos Cadillac harían ustedes al fin de su camino que hubiera hecho Demo Shaqeo en el otro día cuando ese corazón comenzó a fallar y él se estaba muriendo les pregunto piénsenlo ¿qué era su membresía eclesiástica su popularidad? ¿qué va a sucederles a ustedes? cuando ustedes tengan todas estas cosas luego tengan que encontrarse con Dios los sudarios no tienen bolsillos ustedes se encuentran con Dios con sus almas y de la manera en que está esa alma produjo el tipo de vida que ustedes son y si esa vida en ustedes niega esta palabra entonces desháganse de ella y obtengan una vida que se quedará con esa palabra y hagan que Dios vive en ustedes correcto hay algo mal algo que hace que las mujeres no se alineen a mí no me interesa cuantas veces ellas hablen lenguas a mí no me interesa cuantas veces ellas hagan esto eso no significa nada su fruto habla más fuerte que su voz ¿ve? ciertamente que sí el Espíritu Santo es humildad humilde y ustedes dicen yo no tengo que hacer eso yo sé que no una oveja no tiene que ser trasquilada tampoco pero hará su lana gratuitamente si usted es una oveja miren una cabra armará todo un alboroto al respecto así que ahora ustedes ven en donde están parados cuando Dios comienza a trasquilarlos yo no digo eso yo no estoy diciendo eso como broma este no es lugar para bromas este es un púlpito este es el lugar de donde sale el juicio miren una oveja solo se quedará ahí y permitirá que uno la trasquile cede sus derechos usted es americano usted puede cortarse su cabello usted puede usted puede usted puede hacer cualquier cosa que usted quiera en América usted puede embriagarse quedarse tirado en la calle y usted puede ser una prostituta usted puede vivir con un hombre o un hombre vivir con una mujer llegando a ser una esposa conviviente usted puede tener cuatro cinco seis siete ocho tantas como quiera no importa algunos de ellos tienen quince veinte en donde está su ejemplo usted no tiene que hacer eso usted dice bueno si soy americano que no tengo derecho si señor eso es exactamente correcto pero ustedes ceden sus derechos si son una oveja los corderos de dios eso es correcto ustedes ceden los derechos que ustedes tienen miren miren piensen en esto ahora mientras terminamos si enriquecidos si señor ahora sigamos tan solo un poquito y luego vamos a terminar nos damos cuenta enseguida de que este joven rico tenía tanto al grado que él debió haber tenido algo así como una flota de Cadillacs ustedes saben dicen en California ahora a menos que uno tenga por lo menos tres o cuatro Cadillacs y sea dueño de un lugar muy grande usted no es espiritual puede que sean espirituales del mundo pobre gente yo soy de misioneros predicando el evangelio sin aún tener zapatos en sus pies yo vine aquí el otro día y me fijé en donde decía este gran futuro hogar de fulano de tal fui allá este futuro hogar de fulano de tal y yo dije dios que de mí él dijo mira hacia arriba correcto cuando el impuesto sobre la renta me puso bajo una carga el otro día y por los cheques que la gente había firmado en una reunión para pagar la reunión el impuesto sobre la renta se remontaba 15 años atrás y me hicieron pagarles 40 mil dólares tuve que conseguirme hombres que respondían con garantías y cosas y ellos están sentados aquí mismo en este edificio ahora para firmar un papel que yo podía pagarlo en 4 mil dólares al año o ser llevado a los tribunales yo dije yo no lo debo aquí están las hojas de mis impuestos sobre la renta dijo sí pero cuando esas personas firmaron ese cheque ellos usted mismo se identificó cuando usted lo firmó fue de usted y luego usted lo sometió para pagar por el costo de la reunión ven esa es su justicia no señor nada de justicia yo pensé muy mal de eso cuando miré en la biblia y vi que todo hombre que alguna vez haya tenido un oficio espiritual en la biblia estuvo relacionado con el gobierno el gobierno lo aprendía porque es el trono del diablo regresa en el pasado Moisés Jeremías Daniel todos los profetas aún hasta Jesucristo que murió bajo la pena capital fue el gobierno no los pueden sorprender en lo moral y algo más así que el diablo su trono principal lo avienta al gobierno eso es exactamente correcto si este hombre rico se había enriquecido que cosa en donde alguien pudiera 40 mil dólares que significa eso para alguien lo pagan por completo de esa manera tengo como 10 años para conseguirlo a 4 mil al año yo gano 100 dólares por semana yo pudiera haberlo tenido eso es exactamente correcto yo no me estoy dando palmaditas en mi hombro les estoy diciendo algo lo que yo estoy solo un ejemplo o algo para que ustedes puedan entender yo pudiera haberlo obtenido si hubiera tomado el dinero que la gente me había dado yo sería más que un millonario yo pudiera haber tenido hileras de edificios ustedes no tendrían que haber alquilado este lugar yo diría entren úsenlo ven pero que cosa yo he tratado de pensar eso hacer de Jesucristo mi ejemplo él pudo crear peces él pudo crear dinero él pudo hacer vino del agua él pudo alimentar a miles con dos peces y uno uno o dos panes pero aún así él no tenía lugar donde recuerda su cabeza él fue nuestro ejemplo no algo que brille sino algo que expandece el evangelio ahí hallamos a este hombre rico al grado que él tenía tantas cosas hasta que todos sus graneros se estaban reventando y todo él dijo miren ven ustedes si hubiera seguido a sus fanáticos ven en donde hubiera estado pero ahora he vivido en glamour todas las mujeres a mi alrededor y tengo todo esto que yo quiero y tengo todo esto y eso tengo buenas reputaciones de todos los sacerdotes los rabíes todos me dan palmaditas en mi espalda y dice hermano Jones estamos tan contentos de verte espero que no haya un hermano Jones aquí esta mañana pero le daban palmaditas en la espalda y decían hermano estamos tan contentos que esté con nosotros oh todos ustedes solo un momento miren quiero mostrarles ahí está sentado el doctor Levinsky Jones el que fuera sentado aquí él es uno de los que aportan él no se edifica una iglesia él hace esto eso y lo otro seguro mira esa es su apariencia allí está ahí brillando como Hollywood probablemente las coristas y cosas a su alrededor eran maravillosas y él tenía todo lo que él quería de los placeres de este mundo eso es verdad y ahí estaba el pobre en espíritu postrado allí suplicando por unas pocas migajas Mateo 5 dice viraventurados los pobres en espíritu encontramos a Lázaro por ahí sin nada ¿qué piensan acerca de él? él le barría unas pocas migajas de vez en cuando para alimentarlo me pregunto sí pero la remuneración finalmente llegó sí él recibió su pago y ustedes también y también yo y todo mortal estoy terminando su pago llegó ¿qué recibió él? un gran servicio fúnebre me puedo imaginar algún solterón con su cuello al revés Santo Padre ¿qué pasa con ustedes pentecostales llamando a estos hombres aquí padres? lo veo en su revista ¿qué pasa con ese editor de todos modos? pensaba que ustedes eran pentecostales se levantan aquí y dicen Santo Padre fulano de tal diciendo así la isla dice no llaméis padre a nadie así tenéis un padre ese es Jesucristo ¿qué pasa? ven lo que les estoy diciendo ustedes están ustedes están las hierbas ya los envolvieron es mejor que corten esa cosa ahora mismo es mejor que escuchen lo que les estoy diciendo puede que no quieran hacerlo porque soy un ignorante pero no soy tan ignorante quizás como piensan que lo soy ven pueda que sea quizás Dios tiene que tomar a algo ignorante ven por su gracia lo veo venir veo la escritura en la pared enmiendense o van de salida esa es una expresión fuerte para que alguien la diga no estoy diciendo eso de mí mismo estoy inspirado para decir esto o no lo estuviera diciendo tanto como amo los hombres y mujeres tanto como los amo permítanme decirles algo allá en primera de Juan 4 y 17 nos damos cuenta de que reprender duro es solamente el amor proyectado es el mismo perjuicio eso es correcto es solamente debido al amor si ustedes vieran a su niñito allá en la calle y va a ser matado dirán ustedes está bien dijo Ricky cariño quédate ahí sentado tú estás disfrutando de un buen tiempo usted sería un pobre candidato para ser una madre o un pobre padre usted lo metería en allí y si él lo hiciera otra vez usted se lo pondría en sus brazos y le darían lo que él debería recibir seguro usted le darían tal regañada que él tendría temor de volver a salir de esa manera Dios hace con los suyos uno no lo dice para ser malo uno lo dice por amor la gente tiene todas las cosas confundidas pensando que el amor es solo como acariciar a un perrito el amor es franco Dios es amor Dios reprende y castiga debido al amor espero que eso penetre tan profundo como intento hacerlo ven que es es amor que corrige es amor que es correctivo y el amor genuino soportará la corrección pero no son palmaditas como se las darían a un perrito y doctor fulano de tal obispo sultano de tal a veces hace que el Espíritu Santo clame dentro de su corazón eso es correcto un gran servicio denominacional todos los diáconos vinieron y todos los grandes presbíteros y ellos tuvieron un gran servicio y oh la asociación de los hombres de negocio de la ciudad vino y dijo nuestro precioso hermano que edificó esto y nuestro precioso hermano que construyó eso él está muy allá en los brazos de la gloria solo disfrutando de un tiempo maravilloso y la Biblia dice él alzó sus ojos en el Hades y él vio al hombre pobre de espíritu pobre en espíritu allá con su herencia de su inversión él hizo la inversión incorrecta este hombre la hizo eso es correcto sí señor él vio el poseedor de la póliza que aceptó la vida eterna y allá estaba en el cielo y sabía que él solo le daba las migajas para ayudarlo no las cosas que él debería haber hecho no había rendido su vida la oportunidad que Dios le dio grandes oradores vinieron y dijeron nuestro precioso hermano él es esto y eso el hombre puede hacer una cosa pero Dios dice algo más ven y nos damos cuenta de que su vida no se alineaba no estaba a la altura de lo que la palabra de Dios requería ahora yo quiero que piensen acerca de la de ustedes mismos mientras yo pienso acerca de la mía ven sus grandes oradores grandes hombres se pusieron de pie en su funeral ¿cuán diferente fue del funeral de Abraham? Abraham había dejado todas las riquezas aún el poner su pie sobre el trono para ser el faraón de Egipto y él dejó eso teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que todas las iglesias y lo fantástico de Egipto ¿qué hizo él? cuando Abraham murió ¿qué sucedió? quiero decir Moisés en vez de Abraham perdónenme Moisés cuando él murió él ¿saben ustedes qué tipo de portaféretro tuvo él? ángeles ¿por qué? un hombre no podía cargarlo a donde él iba él tenía que tener ángeles para llevarlo a donde iba ¿por qué? él había dejado el glamour del mundo y tomado lo propio de Cristo ¿están ustedes esta mañana mis hermanos? ¿están ustedes en esa condición? ¿esa es su condición moderna ahora? ¿su condición actual? ¿los encuentra ustedes en una posición para aceptar eso? ¿ustedes hermanas su condición actual se irían en esa dirección y dicen oh el hermano a mí a mí me cae bien pero él está un poco fuera de juicio puede que esté si estoy fuera de juicio yo quiero estar para que yo pueda estar en su mente hay en vosotros este mismo sentir que también estuvo en Cristo y decir solo la verdad seguro miren recuerden sigan a Cristo nos damos cuenta de que Moisés tuvo portaféretros que tuvieron que llevarlo arriba el hombre no podía hacerlo pero este hombre rico tenía probablemente la celebridad de la ciudad como portaféretros pero en el infierno en alzó sus ojos pero porque su inversión en la miren él era un miembro de iglesia ustedes dicen que no lo era él lo era la vida dice que lo era él llamó a Abraham padre ven padre Abraham ven envía Lázaro pero él era un miembro de iglesia profesante pero no quería ninguna inversión en Jesucristo así que ustedes ven en donde él alzó sus ojos en el Ares luego él vio a este mendigo muy allá en el seno de Abraham entonces él llegó a ser el mendigo ustedes van a mendigar en algún tiempo ¿saben ustedes eso? ustedes van a mendigar en algún tiempo así que si ustedes no están bien con Dios empiecen a mendigar ahora mismo para sacarse todo el almidón todo el mundo de ustedes mendiguen por misericordia si ustedes no lo hacen ustedes se hallarán en la misma condición como este joven lo hizo cuando la oportunidad se le fue presentada como ustedes se les ha presentado por la palabra vindicada de Dios hecha personal amén me siento ahora como un pentecostal se debería sentir la palabra la verdad ¿qué harán con ella? ¿qué van a hacer ustedes? ¿omitirla e ir allá y hacer algo más? ¿salir y comer su comida? debería causar una reunión de oración debería causar un ayuno debería causar ¿y cómo pudieran hacer eso cuando no hay nada ahí con que hacerlo? ningún deseo ni sinceridad permiten que alguien venga y lo niegue con la palabra Dios vindica su palabra prometió que él lo haría él siempre lo ha hecho así que ven ustedes él iba a ser un mendigo después de todo a veces tenemos que mendigar no cometan su error como él lo hizo hagan su inversión esta mañana en Jesucristo voy a tomar a otro hombre rico solo uno como por un minuto acabo de repasar el concilio de Nicea el concilio antes y después de Nicea y los padres de Nicea todo para ver en donde la iglesia solo viendo en donde cometió su error llegué a los escritos de San Martín de Tours un francés y vi que él nació en un hogar rico su padre fue un gran hombre militar y en Francia en aquel día era una costumbre que el hijo debería hacer como el padre yo creo que eso todavía es una buena cosa en el camino cristiano si ese es su padre ustedes se parecen a él miren nos damos cuenta que Martín iba iba a ser un soldado y él iba tenía un llamado en su vida de parte de Dios y era humilde ellos saben todo soldado tenía un un nombre que debía darle brillo a sus botas y encargarse de él mantener vaciado porque él era un ejemplo de la nación ante la gente y se dijo en vez del del siervo de Martín probablemente el muchacho de color que había de darle brillo a sus botas él le deba brillo a las del muchacho de color y sin embargo todavía ni aún era un cristiano él era un pagano pero esa simiente predestinada estaba allí al igual que estaba en la mujercita cuando ella vio el milagro que Jesús podía decirle en donde estaba su problema destelló así vino a vida el hijo brilló sobre ella y ustedes ustedes no pueden mantener la vida allí abajo cuando brilla su nacimiento una simiente puede permanecer sin vida en ella solo permanecerá allí pero si tiene vida en ella saldrá cuando el sol le pegue a ella y Martín aún así con ese llamado en su vida y él él quería quería hacer algo para Dios y él no sabía qué hacer y él dijo un día él estaba junto a una puerta mientras la gente entraba en la ciudad era un invierno muy frío como estamos teniendo en el este ahora acabo de oír que allá en casa estaba 20 grados bajo cero y allá en Indiana eso casi es un récord supongo que es un récord muy frío y la pobre gente allá afuera sin comida y muriéndose de frío y Martín San Martín vino caminando por la puerta y vio a un mendigo anciano que estaba allí y el pobre anciano estaba andrajoso se estaba helando y Martín se regresó y allí iban pasando hombres con gran dignidad y decía por favor señor me estoy muriendo no no me darían algo me estoy helando yo no puedo sobrevivir esta noche por favor no permita que me muera y ellos solos iban caminando porque él no era más que un mendigo Martín se paró y miró eso él había dado todo lo que él tenía él él tomó él tenía solo una capa era algo como un chal estaba sobre sus hombros soldados lo tenían en aquellos días y tenía como un manto grande y largo sobre sus hombros y él se quedó allí él sabía que él se congelaría también esa noche si él no lo tenía así que él tomó su espada y lo cortó por la mitad en dos fue allá y envolvió al anciano con él tomó la otra mitad y se envolvió en él cuando iba por la calle al hacer una maniobra como esa ellos se rieron de él dijeron que soy dado y apariencia tan rara sin duda hoy parándose firmes en la palabra parándose firmes por la verdad el mundo denominacional dirá usted se mira como una cosa de aspecto raro de qué credo proviene usted en dónde están sus credenciales correcto cuando ustedes están tratando de hacer aquello que es correcto tratando de hacer lo que es correcto con la palabra de Dios esa noche mientras Martín estaba dormido él fue despertado de su sueño él miró parado en el cuarto allí estaba Jesús y él estaba envuelto en ese pedazo de manto con el que él había envuelto al anciano ven él hizo una inversión él recibió allí su llamado y él fue y él fue el mensajero de esa edad él regresó a la iglesia a los principios pentecostales un gran hombre no hace mucho mirando el martirologio la tarjeta pedí la tarjeta de San Martín este amigo católico dijo pues él no fue él no fue canonizado puede que no por la iglesia romana pero él estaba en el libro de Dios él regresó a la iglesia a los principios del evangelio al bautismo original del Espíritu Santo a la verdadera vida de Dios porque él hizo lo que era correcto él hizo una inversión de sus riquezas de sus riquezas de los tesoros de la tierra y las riquezas de lo que él pudiera haber sido y él se vendió y llegó a ser un verdadero inversionista en Jesucristo que nosotros tomemos esa misma cosa esta mañana gracias por su atención lo siento habernos retenido tanto así yo no sé esta pudiera ser mi última pero cuando en verdad venga cuando finalmente venga la mía tengo que encararla algún día cuando ustedes toquen esa cinta ustedes entenderán yo no sé qué va a suceder pero de mi corazón como un amante de Pentecostés ¿por qué estoy yo aquí con ustedes? algunos de ustedes hermanos denominacionales dicen él está en contra de nuestra organización no la estoy estoy en contra del sistema que nos está arrastrando al mundo si yo pensara que los metodistas están correctos yo estaría con ellos si yo pensara que los bautistas estaban correctos yo salí de ellos para estar con ustedes mi gente mi gente es católica si yo pensara que eso estuviera correcto yo estaría con ellos yo los dejé para venir a ustedes porque yo creo que ustedes son lo más cercano a lo correcto que hay yo creo eso si no fuera así yo estuviera poniendo mis esfuerzos en alguna otra parte ustedes saben que yo nunca les he pedido un centavo yo nunca ni siquiera tomaba lo que ustedes me daban no es el dinero quiero que recuerden como dijo Samuel cuando ellos querían un rey sobre ellos el dijo eso es como el mundo no hagan eso ustedes tienen un solo dios un solo rey quédense con el entonces lo querían de todos modos ellos querían parecerse al resto del mundo que cuadro de la iglesia pentecostal Samuel se quedó ahí parado esa mañana y el dijo miren les he quitado algo alguna vez su dinero no tú nunca has hecho eso les he dicho algo alguna vez en el nombre del señor que no haya acontecido e Israel a una sola voz dijo es la verdad tú nunca has hablado en el nombre del señor que no haya acontecido entonces dijo escúchenme Dios es su rey pero queremos un rey de todos modos y eso harán ustedes oremos creo que he ido tan lejos hasta donde sé cómo ir padre celestial nosotros somos el espíritu en la gente los hace buscar algo es solo como Caifás dijo que no es correcto que un hombre muera y no que todo el mundo perezca toda la nación perezca mejor dicho y la Biblia dijo que él profetizó siendo el sumo sacerdote el espíritu tenía el derecho de venir sobre él pero cuán lejos estaba él para crucificar al mismísimo Dios a quien le afirmaba servir cómo cantaban en el templo Dios mío ¿por qué me has desamparado? y el mismísimo Dios del cual ellos estaban hablando estaba repitiéndole la cruz en el cumplimiento señor no hay manera alguna que yo sepa para abrir los ojos de esta gente no puedo pedirles que me perdonen por ser cortante ¿cómo puedo hacerlo y permanecer fiel a ti? y no estoy diciendo esto para que me oigan si lo hiciera yo yo iría a este altar a arrepentirme como un hipócrita pero ahora por años señor permite que ellos vean eso ya que que ellos tienen los toques del espíritu aquí aún más que sus hermanos y eso es lo que los hace buscar algo pero señor tú no puedes edificar tu iglesia sobre algo así cuando ellos exigen respeto y honor los unos de los otros Dios no compartirá su gloria con nadie permite que se deshagan de las cosas del mundo Dios bendice a este grupo de hombres de negocios tú los has hecho un oasis para mi ministerio creo que tú los has levantado de esa manera aún en todos los cortes duros aún así tú los guardaste de pensar mal de mí ellos me vuelven a llamar otra vez yo sé que es tu manera de alcanzar a la gente señor y pido que tú honres lo que dije y si mi tiempo se ha acabado señor permíteme partir en paz permíteme irme sin tener la sangre de ningún hombre en mis manos o de ninguna iglesia o de ningún credo denominacional o nada sino con la sangre de Jesucristo con sed de los señor mis hermanos denominacionales allá señor muchos de ellos hay finos algunos de los hermanos más finos que yo alguna vez haya conocido en todas ellas por todas partes y porque lo hace señor cuando tú vuelves y me indicas que esa palabra es la verdad y muestras que la misma señal que debía suceder en los últimos días de la resurrección que Cristo está aquí y no es algún hombre que es el mismo Espíritu Santo Dios yo reprendo al diablo yo reprendo los poderes de la moda y los poderes del mundo que están cegando los ojos de tu iglesia señor pido que él se ha quitado de ellos que ellos se entregarán de todo corazón aquí y te sirvan todos los días de sus vidas perdónanos oh señor soy aquí como Isaías esa mañana que había visto la visión él dijo soy un hombre de labios inmundos y entre un pueblo con labios inmundos señor que el ángel venga otra vez y permite que él traiga el fuego del altar y toque los labios de cada uno de nosotros señor que hablemos sólo lo que es la verdad y lo que es la palabra y lo que es correcto para que podamos llamar este día pecaminoso de americanismo y mondialidad mezclados dentro de la iglesia de nuevo el arrepentimiento Dios hemos pedido eso por años y cuando es enviado a nosotros viene de una manera humilde como dije ellos pidieron un guerrero y ellos recibieron un bebé pero es lo que tú les enviaste y ellos no lo recibieron Dios no permitas que la gente cometa un error otra vez que vean eso no es algún credo nuevo alguna nueva denominación pero de regreso a la palabra de regreso a Dios la palabra bendicada con sed de lo padre bendice nuestro hermano chackeo sintiendo su espíritu venir detrás de mí sabiendo que él está débil sabiendo que satanás anda tras su vida ahora Dios yo reclamo su vida hasta que tú hayas terminado con esto en este último día aquí ayúdanos oremos esta oración de fe su encantadora pequeña esposa pido por estos hombres de negocios por estos ejecutivos y estos estos ministros oh Dios por favor te pido en el nombre de Jesús ayúdame Dios ayúdame no sé qué más decir mi corazón arde mi alma está anhelando permite que vengan Señor dulcemente no a algo que yo dije pero permite que regresen a la palabra Señor y vean y permanezcan allí hasta que vean que está sucediendo concéguelo y Padre yo esparcí tu simiente yo sé que cuando caiga en ese terreno predestinado se encenderá y alumbrará resplandeciendo para la gloria de Dios ayúdanos Padre encomendamos esto a ti ahora en el nombre del Señor Jesús mientras tenemos nuestros rostros inclinados habría alguien aquí esta mañana diría hermano Brown verdaderamente mi corazón yo creo que está correcto y yo quiero regresar yo quiero una inversión esta mañana no no más me quedaré en mi iglesia no dejen su iglesia no señor ustedes quédense en su iglesia en donde quiera que estén llámen a su pastor llámen a todos los miembros y todo lo demás amen eso pero oh permanezcan allí no para brillar con alguna cosa mundanal no para establecer algo diferente sino para resplandecer con la gloria de Dios en humildad para estar dispuestos a tomar lo propio si los llaman anticuados y ustedes están en una gran iglesia el otro día una de las mayores denominaciones de pentecostés un hombre un ministro se levantó y una señora tenía cabello largo y retorcido en la parte de atrás dijo su globo debería ser desinflado dijo usted es diferente que el resto de ellas esa condición pobre apóstata que tiempo oh ¿me aceptarán? levanten su mano digan yo lo haré yo creeré Dios yo quiero hacer una inversión esta mañana yo quiero rendir mi vida yo quiero una inversión yo he sido la oportunidad se me ha presentado hermano Bran yo sé que que Dios está obligado a hablar de usted o no haría estas cosas yo sé que esto proviene de Dios yo quiero hacer una inversión y voy a ponerme de pie ahora mismo y decir yo soy uno para la inversión estoy dedicando mi vida de nuevo ahora mismo a Jesucristo pónganse de pie por todas partes y digan yo invierto la mía Padre Celestial levantemos nuestras manos a él ahora Padre Celestial en el nombre de Jesucristo hacemos esta consagración no sé que significará algunos de ellos realmente lo hacen en serio supongo Señor algunos de ellos solo están de pie algunos están de pie porque otros están de pie algunos están de pie porque tú les estás hablando algunos han oído la palabra de Dios Dios no puedo desviarme de ella pero pido que tú lo hagas Señor ahora y envíes el Espíritu Santo y un gran servicio de consagración para Dios ahora solo levanten sus manos y sus corazones no se preocupen acerca de la comida ¿qué importa eso? ustedes tienen un no les importe eso ahora mismo es la medianoche la ciencia dice son tres minutos para la medianoche pero esto pudiera ser su hora de medianoche son exactamente las doce en punto yo no sabía eso y esto pudiera ser las doce la campanada de medianoche para algunos de ustedes ya sea que ustedes lo acepten no no me acepten a mí no acepten lo que yo dije sino acepten el evangelio completo el poder completo la Biblia completa todo lo que Dios dice aceptenlo o será demasiado tarde ahora solo levanten sus manos y oren como les voy a permitir que oren yo ya terminé de orar y ustedes oren fervientemente ahora depende de ustedes Dios los bendiga y y y excepto la biblia y y y y y y